Vuelve negra, aunque tú no me quieras, sé que aliviarás mis penas Ya pasé la noche en vela, tú mando pa' olvidarme de ti Vuelve negra, aunque tú no me quieras, sé que aliviarás mis penas Ya pasé la noche en vela, tú mando pa' olvidarme de ti Ay, de ti, ay, de ti Sé que he cometido mil errores, pero de ti me enamoré Ahora qué voy a hacer sin tus caricias tiernas, pero también sé Que no soy un hombre perfecto, pero no existe otra mujer Con esos ojos que me miran y ya basta para enloquecer Por eso quédate hoy, yo te prometo que nunca más te volveré a mentir Y lo juro por nuestro amor, que si te quedas yo voy a vivir contigo hasta morir Vuelve negra, aunque tú no me quieras, sé que aliviarás mis penas Ya pasé la noche en vela, tú mando pa' olvidarme de ti Vuelve negra, aunque tú no me quieras, sé que aliviarás mis penas Ya pasé la noche en vela, tú mando pa' olvidarme de ti Ay, de ti, ay, de ti Ay, de ti, ay, de ti Vuelve negra, tú mando pa' olvidarme de ti Ay, de ti, ay, de ti Vuelve negra, tú mando pa' olvidarme de ti Contando estrellas, cada madrugada, con mi guitarra y esta serenata Por eso quédate hoy, yo te prometo que nunca más te volveré a mentir Y lo juro por nuestro amor, que si te quedas yo voy a vivir contigo hasta morir Vuelve negra, aunque tú no me quieras, sé que aliviarás mis penas Ya pasé la noche en vela, tú mando pa' olvidarme de ti Vuelve negra, aunque tú no me quieras, sé que aliviarás mis penas Ya pasé la noche en vela, tú mando pa' olvidarme de ti Vuelve negra, tú mando pa' olvidarme de ti Vuelve negra, tú mando pa' olvidarme de ti Ay, yo sé que te fallé, negrita, y sé que te mentí Pero te necesito ahora más que nadie pa' ser feliz Regresa pa' que el corazón ya pare de sangrar y preguntar por ti ¿Por qué te has ido y cuándo volverás? Y si tengo que arrodillarme entre tus pies lo haré Pa' demostrarte que tú eres lo único que vales Y que no hay nadie que cambie mi forma de sentir por ti Lo que yo siento más profundo a lo que tú sientes por mí Por eso bésame, matame, dame candela Puedes hacer conmigo, mami, lo que quieras Llévame pa' tu rincón, enhorabuena Y vamos a hacer el amor pa' olvidar las penas Por eso bésame, matame, dame candela Puedes hacer conmigo, mami, lo que quieras Llévame pa' tu rincón, enhorabuena Y vamos a hacer el amor pa' olvidar las penas Vuelve negra, aunque tú no me quieras Puedes hacer conmigo, mami, lo que quieras Llévame pa' tu rincón, enhorabuena Y vamos a hacer el amor pa' olvidar las penas dame en pelo que tu no me quieras, puedes hacer conmigo mami lo que quieras, llévame pa tu vincón de la buena Amazon Brandi, ahora dejes hacer conmigo mami lo que quieras, llevame pa tu vincón de la buena y vamos a hacerle esta demasión de la nueva, duér differe conmigo, puedes hacer conmigo mami lo que quieras, ya pase la noche Todo el mundo va a olvidarme de ti